Hola, ¿qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno. Hace unos días, una de nuestras aplicaciones de mensajería instantánea favoritas recibió una importante actualización, ya que trae una funcionalidad que todos estábamos esperando. Hablo, por supuesto, de Telegram. Y es que, aunque yo sé que la mayoría utilizáis WhatsApp, creo que es el momento perfecto para cambiar, o al menos probar por un tiempo, Telegram. Ya sé que el principal inconveniente es que no todo el mundo a tu alrededor la tiene, pero poco a poco cada vez somos más las y los que la utilizamos. Telegram es más seguro, más abierto, con capacidad infinita en la nube, un mejor soporte para GIFs, chat secretos, sticker... Pero hasta hace tan solo unos días había una cocina que aún no tenía, como es el soporte para llamadas. Primero ha llegado a Europa, pero muy pronto llegará al resto del mundo. Es verdad que con dos años de retraso que con respecto a su principal competidor, pero ya están aquí, que es lo importante. Más vale tarde que nunca, ¿no? La actualización es la versión 3.18 y además de las llamadas de voz, trae otras novedades interesantes. Aún así nos centraremos en las principales diferencias, que no son muchas, ya os lo digo, en esto de las llamadas en Telegram y WhatsApp. Y evidentemente os contaré qué tal ha sido mi experiencia con una y otra durante estos primeros días. La primera diferencia es en cuanto a la relevancia que le dan una y otra app a esto de las llamadas. Mientras que WhatsApp ofrece un botón dedicado en el propio chat, en el caso de Telegram debemos pulsar en el menú de la parte superior de cada chat para encontrar la opción de llamada. WhatsApp además le dedica un apartado incluso. Tan solo hay que deslizarse hacia la derecha para ver todas las llamadas realizadas o recibidas. En el caso de Telegram tenemos que desplegar el menú de la parte izquierda para encontrar el apartado llamadas. Desde mi punto de vista está mejor integrado esta funcionalidad en WhatsApp que en Telegram. Evidentemente para las llamadas tanto en Telegram como en WhatsApp necesitaremos una conexión de datos o bien a través de Wi-Fi. Mejor con esta última teniendo en cuenta que este tipo de funciones consumen datos y no son precisamente pocos. Y ojo, también consumen batería. En apenas unos 5 minutos ha comido un 10% de mi batería mientras llamaba por Telegram. En cuanto a seguridad, ambas ofrecen llamadas cifradas de extremo a extremo para estar a salvo de cualquier ataque. En el caso de Telegram sabemos además que utilizan fuertes claves de cifrado para potenciar aún más la seguridad. Aún así sabemos que nada es 100% seguro. Donde sí hay una gran diferencia en este apartado es en cuanto a las opciones de privacidad y seguridad que ofrecen una y otra. Mientras que WhatsApp solo ofrece una opción para activar un modo ahorro de datos, Telegram ofrece la opción para permitir quién puede llamarnos, incluso añadir excepciones, establecer un tono de llamada, así como diferentes opciones de vibración y la que permite ahorrar datos en llamadas, que incluso va un poco más allá al permitir usar menos datos si estamos en una conexión con datos móviles. Hasta aquí las principales diferencias técnicas como tal. ¿Pero qué tal ha sido mi experiencia con una y otra? Pues ha sido bastante similar. He probado usando tanto el Wi-Fi de casa como los datos. Y como digo, no me he encontrado con especiales problemas. Con Wi-Fi las dos ofrecieron un resultado prácticamente idéntico, es decir, sin apenas retrasos y con una buena calidad de audio. Cuando mi receptor y yo utilizamos la conexión de datos, sí que nos encontramos al inicio de la conversación con una ligera desconexión en el caso de WhatsApp, pero que se resolvió en unos segundos ofreciendo una experiencia similar a la de con Wi-Fi. Con Telegram sí que apareció mi receptor que la calidad de audio era ligeramente inferior que con la llamada usando WhatsApp, que yo personalmente no percibía. Y esta ha sido mi experiencia, supongo que a pesar de eso, igual que hemos comprobado con las llamadas en WhatsApp, todo irá mejorando, para desgracia de las operadoras, supongo. Según Telegram, usan codecs integrados para el audio para de esa manera ahorrar tráfico de datos y dar una mejor experiencia. Supongo que todo esto, como es habitual, irá mejorando poco a poco. ¿Y vosotros habéis probado ya las llamadas en Telegram? ¿Qué tal ha sido vuestra experiencia? Dínoslo en los comentarios, que siempre me gusta leerlo, ya lo sabéis. Y si te ha gustado este vídeo, te agradeceré que le dejas me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Has llegado hasta aquí, te animo a que veas uno de nuestros últimos vídeos, que sé que te van a gustar, y que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.